10 trucos de las fotografías de comida por fin revelados. Nunca más verás las fotos de alimentos de la misma manera. ¿Recuerdas esas imágenes preciosas y hasta deliciosas de comida que usan los restaurantes para atraerte que cuando por fin las pides y llegan a tu mesa, la comida no luce nada igual? Eso se debe a que los fotógrafos profesionales de alimentos conocen muchos trucos para que la comida se vea mejor, incluso le ponen ingredientes extras que si te los comes en la vida real hasta podrías morir. Bueno, hoy conocerás algunos de estos trucos. El plato de sopa. ¿Te has dado cuenta de que los platos de sopa en la publicidad parecen estar repletos de verduras y fideos? Bueno, en la vida real, esas verduras se hundirían rápidamente en el fondo del tazón. Es así que para que los fotógrafos hagan que parezca que los ingredientes están flotando en la parte superior de la sopa, a menudo usarán otro plato pequeño boca abajo para crear una plataforma y ahí colocar los ingredientes. Los cubos de hielo. En los anuncios no se ocupa hielo real, ya que se derretiría demasiado rápido bajo las calurosas luces del estudio. En cambio, ocupan cubos de plástico brillantes, perfectamente formados, y los cuales no se derriten. Esto hace mucho más fácil el trabajo. Salpicaduras de las bebidas. Todos hemos visto como en los anuncios las salpicaduras de bebidas se ven casi perfectas. Bueno, eso es porque están hechas de plástico. Y es que sí se pueden hacer tomas de salpicaduras reales, pero para eso se necesita una muy buena iluminación y una cámara muy rápida, como la que se ocupa para tomarle fotos a los deportistas. Es por eso que la mayoría de fotógrafos prefieren salpicaduras de plástico para las fotos. Marcas de parrilla. Las buenas marcas de parrilla son esenciales para vender comida asada, por eso no siempre son reales. Los fotógrafos a veces dibujan marcas de parrilla con delineadores de ojos, pero a menudo es más fácil agregar las marcas con un soldador o un iniciador de carbón. La carne en las fotografías casi nunca está cocinada. Normalmente la carne en las sesiones fotográficas es real, pero probablemente no la quisieras comer, a menos que quieras disfrutar de alimentos crudos. Y es que cuando la carne está cocida, se contrae ligeramente y puede tomar texturas desagradables en las fotos de alta definición. Por eso los fotógrafos arreglan la comida solo para la fotografía y no para comer. Es así que normalmente la carne está cruda y solo la maquillan o la asan solo con un soplete por el exterior. Eso la hace imposible de comer. La leche y los cereales. La textura juega un papel muy importante en las imágenes para que a la gente se le antoje la comida. Por eso cuando un restaurante o marca de alimentos quiere vender algún producto, debe representar la textura perfectamente, como en los fabricantes de cereales, ya que ellos necesitan que la leche que rodea su producto se vea cremosa y deliciosa. Y el cereal, aunque esté dentro de la leche, se vea seco. Solo hay un problema. Eso no pasa en la vida real. La leche realmente no se ve especia y cremosa y el cereal al mojarse pierde casi toda su forma. Para evitar esto, algunos fotógrafos al plato le ponen plástico arriba, luego usan pegamento líquido blanco y al final le ponen el cereal. Y listo, ya quedó la fotografía. Las hamburguesas de comida rápida. No hay absolutamente nada más engañoso que un anuncio de hamburguesa de comida rápida. Y esto te das cuenta cuando la comida en el anuncio es completamente diferente a la hamburguesa que obtendrás en el restaurante. Aún así, según expertos, las empresas de comida rápida se muestran hamburguesas reales en su publicidad. Obviamente escogiendo el mejor pan, las más bonitas verduras y hasta el mejor queso. Pero todo lo ponen del lado que se puede ver. Y en cambio, dejan vacío el lado que no se ve. En otras palabras, las hamburguesas de la publicidad, de un lado están repletas de cosas. Cebolla, tomate, queso, carne. Pero del otro lado, no tienen absolutamente nada. Los hot cakes son reales, pero el jarabe no lo es. La miel de maple no es lo suficientemente oscura para aparecer bien en las fotografías. Por lo que los fotógrafos usan aceite de motor, el cual se ve mucho mejor. Por otro lado, el jarabe de maple sí se ocupa en las fotos de comida, pero para representar el café derramado en la mesa, ya que el jarabe se ve mucho mejor en las imágenes que el verdadero café. Las fresas, zarzamoras y moras frescas no son tan frescas. La forma más fácil de obtener una gran foto de un tazón de vallas frescas es, por supuesto, teniendo vallas frescas. Pero esto no siempre es posible. Es por eso que se les da un tratamiento especial a estos frutos. Primero se limpian y luego se les baña con agua fría y limón. Pero si esto no es suficiente, para darles mucho brillo y color, se les pinta y se les pone laca. Para esto se puede ocupar lápiz labial o esmalte de uñas. Es así que las vallas en ese momento quedan incomibles, pero muy bonitas para la fotografía. El vapor podría no ser vapor y probablemente no provenga de la comida. El vapor luce muy bien en la comida caliente, pero dura muy poco tiempo. Por eso los fotógrafos a veces usan palos de incienso para capturar un flujo constante de vapor. Es por eso que la mayoría de vapor aparece detrás de la comida en las fotografías de la publicidad. Ahora ya conoces los trucos de las fotografías de comida. Dime cuál te sorprendió más. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye.